En San Agustín Acasahuastlán, a un costado del puente Aguayeli, encontrarás... Game Song Xtreme. Estos y muchos más son los videojuegos que encontrarás en Game Song Xtreme. Y además, podrás participar en los torneos de FIFA y otros videojuegos entre los equipos de San Agustín y Tuastotoya a nivel municipal. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!